De hecho, cuando llegamos a la oficina de ese médico, sentimos paz. Con una endoscopía, él iba a meter un endoscopio e iba a tratar de sacar. Él hizo eso, al otro día hizo ese procedimiento y cuando salió dice, era un tumor y yo no pude sacarlo completo. Yo nada más saqué un poquito para hacer biopsia, porque cada vez que yo sacaba un pedacito del tumor, sangraba y la sangre en el cerebro no es buena. Si el otro médico hace ese procedimiento, la niña no sale de la cirugía. Pero fuimos al santuario de Chonta y ahí oramos. Recuerdo que cuando salía en el libro que tenía, ella escribió, Jesús sana a los niños enfermos. Ella le hacía un rosario todos los días, todos los días. Porque yo no me iba a perdonar que ella se fuera durmiendo. Yo tenía un radito y yo conseguí una emisora católica, que amanecía la noche entera, la gente orando. Y se me aparece la imagen de una señora, una señora que yo en ese tiempo no conocía, que me habla y me dice, Jesús mi hijo, el que murió en la cruz, te ha sanado. Y dile a todos los niños enfermos, que Jesús mi hijo, el que murió en la cruz, los va a sanar. ¡Gracias!